Bienvenidos al laboratorio multidisciplinario de la Universidad Galileo. Este laboratorio pertenece a la Facultad de Biología, Química y Farmacia. Se llevan a cabo prácticas para las carreras como la licenciatura en Química Farmacéutica, la licenciatura en Alimentación y Nutrición y la carrera de Ingeniería Química. En este laboratorio se desempeñan laboratorios desde las ciencias más básicas hasta las más aplicadas. Para ello contamos con equipos como espectrofotómetros, balanzas analíticas y semianalíticas. También contamos con potenciómetros y para las clases de especialidad contamos con mezcladoras, los cuales nos ayudan a producir de mejor manera los cosméticos.